Don Teófilo, estamos acá en el aniversario de lo que es la colectividad boliviana de Pilar. Usted también representa a una colectividad. Cuénteme de qué lugar son ustedes. En primer lugar, nosotros somos de la comunidad canque, y siempre nosotros somos del lugar de Potosí. Siempre, nosotros años andamos, desde el 2001 andamos. ¿El 2001? Desde el 2001 andamos y nosotros siempre fuimos trabajando día a día, paso a paso fuimos progresiendo. Gracias a Dios, por suerte, también tenemos la cooperativa en Luján, que es el artículo de Copacabana. También arrancó en el 2002, y estamos siempre paso a paso trabajando, siguiendo para adelante. ¿Cuántas familias hay de la comunidad de canque ahí en Luján? La comunidad de canque somos alrededor de 80, 80 o 90 de la zona de la comunidad de canque. ¿Y hay de la comunidad en otros lugares de la provincia? Sí, sí hay. Hay de distintas comunidades y de, se puede decir también, de distintos departamentos también. ¿Cómo se sienten hoy participando acá en la festividad de Bolivia en Pilar? Hoy nos sentimos muy orgullosos, felices. Hoy es nuestro día de festejar. La verdad que hoy estamos felices. ¿Y festejan allá también en Luján? ¿Tienen su fecha de festejo? Sí, tenemos el, según lo que llega, si llega a un fecha 28 o 27, según un sábado que llega, festejamos. Ajá. Y sí, festejamos todos los años. ¿Qué producen en Luján ustedes? ¿Ustedes producen alimentos, producen hortalizas? ¿Qué tipo de hortalizas producen? Hortalizas, hortalizas. ¿Qué tipo de hortalizas producen? Verduras, verduras, de todo, de todo, produce todo sustido. De selgas, de hechugas, de todo. ¿Tuvieron que aprender acá o eso ya lo conocían, ese tipo de trabajo allá en Canque? Nosotros ya desde chiquitos sabemos. Ya venimos aprendiendo de nuestros padres, de nuestros abuelos, que hay una herencia que ya no se había dejado. ¿Pero se produce otro alimento allá, no? No, también verduras. ¿También verduras? De lugar de verduras nosotros somos. Y por último, cuéntenme qué estaban tocando ahora, porque... Saludos y saludes. Acá nosotros, nuestros abuelos, tíos, hace muchos años, paso a paso, como también hace rato antes le contaba, fuimos aprendiendo. Este se llama Zampoñeros, Músicos Zampoñeros. ¿Los temas son de Canque los que tomaban? Sí. ¿Y qué temas tocaron? Tenemos tres músicas. Ajá. Uno que siempre entramos con la marcha. Sí. Y dos es uno que tocamos para bailar. Ajá. Y el otro también es con dos. Es eso. Bueno. Cuénteme los compañeros, este, cómo se sienten acá después de 10 años de vivir en Argentina. ¿Cómo sienten que les ha ido? ¿Cómo sienten que les ha ido? Un orgullo para nosotros. Como representantes bolivianos. Tenemos un orgullo para representar como... Tenemos una hermana argentina, sí. Queremos mucho a Argentina. Y ellos también nos quieren. Somos representantes bolivianos. Por eso nosotros representamos nuestra cultura. Cultura antigua, indio, indígena. Tenemos el quechua. ¿Hablan en quechua? Sí, hablan en quechua. Un saludo para los paisanos en quechua, por favor. No, bueno. Para todos los paisanos de Buenos Aires que... Que hablan en quechua. ¿Estuvieron en la fiesta de Luján ustedes? Sí. Han estado tocando en la fiesta de Luján, ¿no? La fiesta es el 20... ¿20? ¿El primero? ¿El primero de agosto. No, pero no perdimos para la fiesta. Vamos a tener otra fiesta. Ah, ¿ustedes van a tener otra fiesta? ¿El 20 y cuánto? El 28. ¿El 28 de agosto? El 28 de agosto, sí. Ah, bueno. Ahora ahí vamos a estar nosotros, entonces. Sí, entonces le invitamos y todos estamos ahí. Hacemos una fiesta muy grande y todos están invitados. Gracias a todos los que nos ven. Toda la comunidad de Bolivia. Gracias.